¡Suscríbete al canal! De 9 a 10 de la noche, de martes a viernes. Y nuestros siguientes invitados deberían tener su propio edificio en el centro de Medellín. No sé, deberían tener su propia escultura. En cualquier momento probablemente lo van a tener. Porque lo que han edificado lo han hecho con las uñas y con la palabra. Vamos a darle la bienvenida a los inmortales y tales de... ¡El Agla! ¡El Agla! ¡Bienvenida! Cristina Toro y Carlos Mario. Doña Cristina. Bienvenido. Don Carlos Mario. ¡Qué buen tenéis acá! Sigan por favor, bienvenidos. Es un placer recibirlos en nuestro programa. Llevamos una semana y el rating está tan crítico que nos tocó... Recurrir a la Agla. ...hacer alguna cosa. Llamamos al alcalde. Sí, recurrimos a Chicho el Malo. Buscamos muchos contactos a ver cómo le subíamos el rating a este programa. Nosotros que vinimos porque nos iban a dar rating ustedes a nosotros. Oiga, la primera pregunta. ¿Ustedes ensayan todavía? Uf, mucho. ¿En serio? No, mentira. No, depende, depende. Hay obras que necesitan mucho, mucho ensayo, como la que estamos ahora preparando para el reestreno, que es Pecado Mortal, que es una obra que se terminó la última vez de presentar en 1994. Ya les contaremos la historia, pero, por ejemplo, obras como Trapitos al Sol, una Pasaí, te das unas obras que se las sabe uno como... De memoria. ...una canción de infancia, sí. Pero es que uno como espectador también se aprende hasta los diálogos. Yo he visto tantas veces País Paisa que ya sé qué sigue, pero me divierte tanto verla. Y esa es la pregunta que hacía, Joaco. Yo creo que uno como espectador también se le hace. ¿Todavía se acordarán de esos diálogos? ¿Será que llegan a ensayarlos así rígidamente? Me enamoré de mí, me pasó hace dos semanas que yo no me acordaba cómo era, y una chica empezó a decirla y... ¿A recitártela? Sí, sí. ¡Guau! ¡Qué bonito! Pero yo no me acordaba bien cómo era. Se la sabía más ella que ustedes. Muy bien. ¿Arrancaba? Son fanáticos de verdad. Son fanáticos de verdad. Y Cristina mencionó Trapitos al Sol, que acaba de terminar temporada en el Teatro Pablo Tobón Uribe, del 3 y el 22. Están ustedes allá retomando un montón de obras que de verdad lo hacen a uno enamorar mucho más de su tierra y de ese teatro costumbrista que llevan años haciendo. Muchas gracias. País Paisa va a estar cumpliendo ya 34 años en cartelera. Y a partir de este jueves y solo por dos semanas estará en el Teatro Pablo Tobón. Y vamos a divertirnos mucho con doña Jesucita Restrepo, con don Emil Rodríguez y sus pan de quesos inmortales, con todas las historias. Oiga, Emil Rodríguez, es cierto que después del tiempo se volvió más importante que los otros personajes de País Paisa, porque es que inclusive yo me encontré un fanpage en Facebook de un señor que se llama Emil Rodríguez y publica cosas que salen de la obra y curiosidades colombianas. Bueno, la obra tiene muchos personajes que son muy queridos por la gente, de Jesucita, Chila, Franquelina, Los Tenderos, Las Fonderas. Yo creo que esa obra fue significativa porque el paso del cometa Halley, el año que la hicimos, 86, signó profundamente nuestro derrotero, nuestras vidas y a la obra misma. Se convirtió en una bandera, en un carnet de identidad, en algo impresionante. Nosotros mismos fuimos imposibilitados para salir de esa terrible cuna porque creamos un Frankenstein y no hay peor fracaso que un éxito. Y cuando uno quiere quedarse ahí tan tranquilo, metido, durmiendo, en una obra a veces se le imposibilita seguir el camino. Por fortuna esa obra se pasó y seguimos por encima de ella y pasó lo que pasó durante todos estos años, pero sigue representando para nosotros un bastión fundamental. Y cada vez mejorando más, obviamente, quienes están desde el inicio del programa, se dieron cuenta que tenemos un invitado que hizo stand-up comedy que es Mauro Moreno, pero tras bambalinas en un corte, Doña Cristina se inventó una canción y no nos puede dejar cine, por favor, amiga. No había una canción que dijera iba gay, Cristina le puso letra a una. Mauro Moreno está equivocado, la acabo de inventar. Pero Mauro la va a cantar, Mauro. Ah, sí, ya le pusimos letra, todavía le falta la música. Iba guerreando la calle y me pillé un detalle, no hay una canción que hable de una ciudad bella que ha dejado huella en esta nación. ¡Uy! ¿Quién decide qué obras reviven? ¿Quién decide todo? Todo lo decide. Vea este dedo chiquito, es su ciudadano, yes, este dedo chiquito, manda, manda todo. Sí, ella es la que manda en esto y la que decide y la que avisora y la inventora de esto es ella. Yo soy una ficción en realidad, ella es la inventora de todo. Esto es una historia de amor además, porque aparte de que ella mande en la obra, pues esto es una pareja que se reencuentra en el camino profesional. Como Adán y Eva. Como Adán y Eva en la finca de... Viven discutiendo a toda hora y Eva le dice a Adán, ¿por qué no acudimos? Ah, sí, porque es que peleamos todo el tiempo hasta que Eva le dice, oíste, qué peleadera, Adán, ¿por qué no vamos a un consejero matrimonial? Un consejero matrimonial, ¿por qué, mi amor? Es para que nos arregle el matrimonio. Que si él no se arregle el matrimonio, pero se nos cague en la vida. Nosotros tenemos una relación que es muy especial, que es una maravilla, porque contiene como muchas afinidades, o sea, no solamente en la creación artística, sino en gustos, en, por ejemplo, el amor por el tango, el amor por la pintura, por la literatura, por la danza. Somos unos gocetas también, somos unos amantes de nuestra historia particular y unos lectores irredentos. Así que, bueno, estamos todo el tiempo en un intercambio muy lindo de afectos entre nosotros y por cosas que compartimos. ¿Se podrá preguntar por la luna de miel en Grecia o, Maluco? Ay, sí, eso. La luna de miel en Grecia fue muy linda, ¿cierto? Ay, mira, eso fue un día que estábamos en Toronto. ¿En Toronto? Sí, ¿te acordás que fuimos muertos del hambre a comer a lo...? Estaba lloviendo, un aguacero, nevando, todo. Paramos allá en el primer restaurante que encontramos, muy rico. ¿Y por esa pinta es Bandeja Paisa? Ese es Bandeja Paisa, sí. En el Teatro del Águila. Ese es Bandeja Paisa, en el Teatro del Águila Descalza. Veníamos de una trilogía que para nosotros es fundamental, que fue Mañana le pago, no vuelvo a beber y La Puntica no más. Seguía una cuarta obra para completar una tetralogía, pero no queríamos poner la barriga llena. Así que queríamos hacerle un homenaje a un plato que para nosotros es sagrado, que es La Bandeja. La vimos, la vimos, además que me enteré que te le diste 21 libros para armar esos diálogos. Suelo mentir. Pues yo te vi como 19. ¿Cuántos fueron en realidad entonces? No, muchos. Tantos como ingredientes tiene La Bandeja Paisa. Carne molida, huevo, chicharrón, morcilla, chorizo, limón, pal, chorizo, frisoles, arroz, arepa, aguacate, tomate, plátano, agado, mazamorra, leche y dulce, macho. No me digas. No, pero Carlos Mario, esa obra la vi y me llamó mucho la atención, como ustedes recuerdan, hay un montón de restaurantes antiguos de Medellín que ya no existen. Es una investigación. Claro, es una investigación. Sí, era un trabajo medio arqueológico, antropológico, pero sobre todo en el inicio. Después tuvimos que mermar la lista de restaurantes porque y a cada ciudad donde íbamos recogíamos restaurantes que les habían marcado los rumbos gastronómicos a las diferentes, a Ibagué, por ejemplo. Por ejemplo, uno de Ibagué. Para seguir con Ibagué. Ustedes viajan constantemente, perdón Joaquín, viajan constantemente, no solo a nivel nacional sino internacional y tienen experiencias de encontrarse con colonias de nuestra tierrita. Así algo, además de lo que acaba de contar Carlos Mario, que les recitó una vez un pedazo de sus obras. ¿Qué les ha pasado divertido como que les cuenten o que les hagan caer en la cuenta? No, muchas anécdotas especiales frente, sobre todo frente a los embarazos. Hay mujeres que han parido en las obras nuestras. Hay gente que llega con los hijos 17 años después y que, ve, yo nací en una obra de ustedes. Tengo derecho a un moneta eterno. Gente también que se ha muerto durante... Laura, eso sí no vuelve. Una vez en el Festival Iberoamericano de Bogotá se inundó el teatro, se reventó un tubo en el Teatro Almirante del 85, José Monleón escribió una crónica sobre eso. El teatro se inundó, yo no me había dado cuenta que el teatro se había inundado. Cuando bajé al público en un momento, me llegaba el agua. Nosotros sí nos asustábamos porque de pronto en medio de la obra, nosotros no veíamos qué estaba pasando, la gente se iba yendo, la gente se corría para la parte de atrás. Pero no se salía, sino que se arrumaban atrás. A terminar la obra. El teatro se había abocado. Y una vez, una sí, en una obra, en Pecado Mortal, porque nosotros en Pecado Mortal, en la versión anterior del árbol de las manzanas, arrancábamos manzanas porque le decían, peleábamos con Dios, de mejores partes nos han echado. Y entonces... Y entonces cogíamos las manzanas y empezábamos a tirarle manzanas al público y maté a una señorita. No, pues, ¿cómo? Ya no sabe uno si creemos o no. Es muy triste porque la señora que mataste estaba componiendo una canción sobre Iván. ¿Sobre Iván qué? Estaba dando a luz. No, no, pero lo que sí pasó de verdad fue que le dañó la caja de dientes a una viejita. ¡Uf! 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 Otro par de personajes importantes que hay que mencionar de los inmortales y tales, pues, son Marina y su madrido. ¿Cómo se llama el marido de la marida? César Guerra. César Guerra. Marina de Guerra, pero no la institución, pues, sino la señora. Marina de Guerra. Ese César es una... A sus que quedan, es de su edad. Un tetra... Es un odioso. Es terrible, es la encarnación del macho a ultranza y, lamentablemente, todavía hay de sus así. Y Marina también, que las hay muy canzonas, ¿para qué? Yo me sentía muy mal al entrar a la escena últimamente con Trapitos al Sol, porque cuando, por ejemplo, el tipo saca la correa para pegarle a ella, ¿es cierto? Entonces, yo recordaba las veces que le pegué a Cristina. Ay, mi hijo de andito de andito de andito, por eso es que le quedó la manito. Les ha tocado moderar, les ha tocado moderar eso en el cambio de los tiempos, porque es que el humor de los años 80, el humor de los 90 es distinto, el humor contemporáneo, todo es ofensivo. Una obra como esta, ¿todavía se puede dar esas licencias? No, pues, podemos mostrar un chicharrón que es mucha gracia todavía, porque ya no se puede siquiera. Todo el humor es ofensivo, ¿cierto? Sí, todo es ofensivo. Menos el de nosotros es defensivo. Y el humor negro, el humor negro sí que llama la atención y a veces también genera un choque con el público. Ustedes vienen con el humor negro también. Sí, porque la gente, lo que pasa es que la gente ya no nos cree. Cuando decimos cosas ya no nos creen. Por el contrario, yo no sé si creerles o no cuando se empeliculan tanto contando una historia, es que ustedes hipnotizan de verdad y seguramente muchos de los televidentes están de acuerdo conmigo en decir que son insignia de nuestra ciudad, de nuestro país y obviamente de esos actores y artistas en general representativos. Nos parece maravilloso tenerlos acá, ¿verdad? Cristina. No, 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 absoluto. Cristina actúa, pero a veces es espectadora dentro de la misma obra. Uno la va viendo cómo está entre confundida a la expectativa de con qué va a salir Carlos Mario. ¿Cómo haces para entrar y salir a lo largo de la obra y todavía preocuparte de lo que Carlos Mario va a decir? Es una manera de no perder la cordura, porque poder salir de la ficción y volver es una manera como de equilibrar ese desvarío, ¿cierto? Carlos Mario entra en unas etapas de producción, de creación, donde yo olvido que soy la actriz que está a su lado y me convierto en espectadora y afortunadamente lo puedo disfrutar, porque cuando empezamos a trabajar juntos, él estaba muy contento porque yo todos los días iba primero pues a verlo y pagaba la boleta y él esperaba que yo volviera el otro día porque volvía y pagaba la boleta. O sea, yo le hacía las luces, el sonido, cobraba, hacía la taquilla y pagaba mi boleta y entonces quedó con la ilusión de seguirme cobrando, entonces... Claro, porque era la única que iba, ¿no? Entonces ahora yo sigo siendo espectadora y pago por ver. ¿Esa casa quedaba, eran laureles? Sí, la primera casa del Águila Descanso. Entonces, 4B19, teléfono 43-19-49. Ay, ¿se acuerda? Sí. ¿De ahí a dónde pasaron? Pasamos al Teatro Prado, hubo un lapso grande donde no tuvimos sede, donde nos repasamos presentándonos en el Teatro Pablo Tobón, en el Teatro Metropolitano, en la Universidad de Medellín y ya en 2000 construimos nuestra sala y la inauguramos y desde eso pues seguimos rotando por los grandes teatros pero también tenemos esa estabilidad y que es maravillosa porque nos permite hacer como todo ese calentamiento, esa preparación de las obras, las obras se van adobando con el público y se van editando, son seres vivos que se transforman durante su trayecto. ¿Les permite eso? Y además que es Casa Museo también, que llegan invitados a presentar sus obras, es café para compartir, más que es vivir el arte en todo el sentido de la palabra. Y además es vivir la puerta de entrada a un barrio muy bello que es el Barrio Prado, que además pues queremos ser muy y hemos sido pues muy importantes en la activación, en la recordación de su existencia. Ahora esperamos que continúe la transformación y la revitalización, pero además tenemos más proyectos ahí. Ahora pues por lo menos estamos con una programación permanente, tenemos al parcero del Popular 8 con Neas School que va a estar en cartelera. Y ahorita en el mes de marzo vamos a tener a Acción Impro con los de la oficina, los miércoles y los martes de nuevo al parcero del Popular 8. Luego vendrá Primo Rojas en el horario estelar de jueves a sábado, que es un actor maravilloso de Bogotá con una obra que se llama De cómo un pobre entierra a la mamá. A su mamá. Que es una maravilla, o sea, los que no saben quién es Primo Rojas, por favor actualícense. O que los que no saben cómo enterrar a la mamá también. También, una vez sí. Y bueno, para que nos sigan en todas nuestras redes. Oiga, queríamos preguntarle eso, esos artistas que quieren hacer parte del Águila Descalza. ¿Cómo te gusta que te digan Joaquín o Joaco? O Joaco o Joaquín. Joaquín. O Joaco. Al final, como que era eso. Joa, Joa, Joaco. ¿Cuál es el requisito para hacer parte? ¿Ustedes deciden qué artistas tienen la calidad, el carisma, la magia para, por ejemplo, el rolo? Con el rolo ha habido casi que una cosa de recibirlo como un hijo. El rolo ha hecho escuela en el Águila Descalza. Lo que pasa es que no lo ha reconocido. Como el hijo Bobo del Águila Descalza. Está irreconocible. El rolo es bastardo. No, el rolo ha hecho una escuela muy linda en el Águila Descalza. Le hemos abierto las puertas y siempre estarán abiertas para él. Y ahora que la cerramos. No, 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 por favor. No, 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 no. Ahí está el rolo y esperamos que tenga un gran éxito en su programación de este año que está bien intensa, bien bonita para que también lo acompañen que está en Casa Crisanto, está en Casa Teatro del Poblado, va a estar en el Teatro de la Universidad de Medellín. En fin, o sea, el rolo vuela, vuela y cuando no está volando en el escenario está volando desde un helicóptero. Así que se nos voló el rolo. Y que estén pendientes también de ustedes y de esta temporada. Claro que sí, por supuesto. y de nuestro parcero que también ha sido de la casa y de nosotros, pues que estaremos solamente las dos semanas que quedan con País País y luego estaremos tres semanas con Pecado Mortal. Salimos de gira nacional, no hemos ido todavía a Ibagué. Así digas que no vamos a Ibagué. Vamos a ir a Ibagué a comer viudo allá también y tamalito. Y bueno, y... Lechón, a todos. Ay, qué rico. Y Silva y Villalba y... Y Babuco. El carrozón y Collazo son de nuestra alma, por supuesto. Y luego estaremos en el mes de junio estaremos en los Estados Unidos. Bueno, mejor dicho... ¿Dónde van a estar? En la colonia Ibaguéreña. Ah, qué bueno. ¿En qué municipio? Vamos a estar en los municipios de Miami, de Atlanta, de Boston, en Virginia, en New Jersey. El corrimiento de Nueva York. Y vamos a estar en Houston por primera vez también. Cabecera municipal de Houston. En Houston. El corrimiento de un corrimiento. Y en Nueva York y en... Bueno, y ya. Y ya lo que estaba diciendo ahorita de redes sociales también para quienes están conectados. Ah, sí, que también en Twitter, en Instagram y en Facebook. Pero no han dicho suficiente. ¿Qué sienten que tenemos a nosotros aquí? Estamos emocionados, estamos en shock. Yo siento que los amo. Siempre les he declarado los amo. Especialmente a vos, Carlos Mario, Cris, desde que los conocí siempre he tratado de ir a verlos, de estar cerca. La primera comunión con ellos, ¿cierto? Hice la primera comunión. Yo los llevaba a ir al kinder. Lo de Halloween, yo me disfrazaba de Mel Rodríguez. Repartía pan de queso, eso sí que daba miedo. Ustedes se nutren siempre de arte y nos enteramos de sus recientes vacaciones en Argentina, en Buenos Aires, la calle Corrientes, viendo teatro. Nos enteramos que estuvieron en la obra de Julieta Venegas, de una colombiana importante, en fin, viendo teatro. ¿Cómo es esa vida cuando ustedes no son los personajes colombianos aquí, sino que están afuera y se están nutriendo de lo que les gusta hacer? Es muy rico poder ver lo que hacen los demás, estar uno también de anónimo un poquito, es un gusto que nos damos, pero Buenos Aires es una ciudad que ya la sentimos nuestra. Además tenemos grandes amigos allá, vamos a bailar tango también, que es una de nuestras pasiones. Y bueno, este año tuvimos la oportunidad de conocer cosas muy bellas. Hay un proyecto que de alguna manera se parece a lo que queremos hacer con nuestra casa en el Teatro Prado, y fue la casa de una mujer muy importante para la historia del arte y de la literatura, que es Victoria Ocampo. Y ella tiene Villa Ocampo en las afueras, ahí en San Isidro, y ha hecho de ese espacio un lugar de encuentro cultural, que es lo que estamos haciendo nosotros con nuestro teatro. Entonces, bueno, es una manera de tener referentes, vamos a museos, vemos exposiciones, vemos otras cosas que nos nutren, así que es muy rico. No solo de churrasco se alimenta con una Argentina. Pues muchos éxitos en todo, que sigan acumulando éxitos en todos los países, que visiten en todas las obras, que continúen repitiendo. ¿Sí pasan así de incógnitos en una calle como Corrientes, en Buenos Aires? Yo creo que no. No, de nadie, a nosotros nadie nos conoce. Esa es una maravilla. La fama de nosotros es parroquial. Es muy parroquial. Llegas hasta aquí, ya estás a tener Medellín. Muy municipal. Nos invitaron a este programa, pero... Ya te dijimos, estábamos mal de rating, necesitábamos probar el comité de programación. Se consiguieron los malos también, porque... Oiga, ustedes, porque nunca... Los espectadores que escriban, que eleven un poquito la calidad de los actos. Ustedes, porque nunca hicieron radio. Siempre me ha llamado la atención eso, porque los... Digamos, Medellín fue una gran productora de radio dramática, y el teatro para ustedes al final de los ochentas, pues fue en las tablas. Pero alguna vez tuvieron la intención, la invitación, ¿por qué nunca hicieron radio? Verdad. Hay cosas que uno quiere hacer y todavía no ha hecho. Pero pueden hacerlo, ver un pedacito de una historia, una radionovela, nada que... Marina. Señora. ¿Me crees? Te he dicho mil quinientas veces que sí. Como nunca me lo decís, siempre te lo tengo que preguntar. Y eso es lo que me tienes aquí, mi hijita. ¿Me crees? ¿Me crees? ¿Sí me crees? ¿De dónde me crees? ¿Dónde se me crees? No, no jodas, mira. El radioteatro, esa época, si teníamos en Boleros en su ruta, empezaba con una grabación... Con una radionovela. Con una radionovela. De pronto, la puerta se va abriendo lentamente, unos pasos avanzan hacia ella. ¿Cómo está? Niño, no es Niquel. Niño, no es Niquel. Pero sí, no hemos hecho radio. Y ya no lo hicimos, el radio se acabó. Ya, sí, ya. Fin. No, todavía hay radio. Oiga, yo voy a hacer una última pregunta. Ya no madrugo. ¿Sí va a haber película o eso ya pertenece a la ficción? ¿También está descartado? No, 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 mira. Porque sí había, se hizo una parte de una película y no se terminó. No, no, no hemos hecho como diez películas ya. Lo que pasa es que, bueno, por diferentes razones no salieron. Pues queda muy mala. Pero no, bueno, vamos a sacarlas en formato de DVD por lo pronto. El otro de la otra, sale para fin de año. Mientras hacemos... La que grabamos con Víctor Gaviria. Sí. Esa sí sale. Yo en estos días... Pero la terminaron. No, va a salir sin terminar. Por eso se va a piratear. Pues sí, gana. Toma tu propio cañón. No, 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 es que eso es lo que me sale. Porque es que casi todas las cosas terminan. Y entonces nosotros... Sí. Enlucirse uno, con una cosa que no termina un lucho. ¿Qué es más bello? ¿Qué es en realidad más bello? ¿El David de Miguel Ángel en la academia o los inconclusos de Miguel Ángel? Bello que usted es. Los inconclusos nos emocionan mucho. Claro. David nos lo hace parar. Pero... Perdón. Es una cuestión de edición, Marí. Estamos en pregrabado. Sí, no se preocupe. No hay que editar. No hay que editar. Bueno, pero... ¿Cuántas películas en realidad hicieron? Porque es que si la película no se ha publicado, es porque no se terminó. Sí, se terminó. ¿Alguien no terminó el último botón? No, vamos a hacer... Hicieron dos. Es que no la debo hablar. No. Perdón. ¿Cómo es? Dale, dale. La vez en los dientes o no come cebolla. Vamos a pasar muy rico esta noche. El rating se fue al final. Ahora sí ya marcamos cero. No es mal que la televisión no viene con aroma. Gracias, gracias por acompañarnos. De verdad, con ustedes siempre se conversa muy bien. A ustedes, por ser tan arriesgados. Gracias por invitarlos. ¿Sabe qué va la vida? Toda la gente que estaba esperándolas. Ahí disfrutaron de todas sus anécdotas. Y obviamente van a programarse para estar en el Pablo Tobón en esta temporada de cartelera. No más, échenlos. Fuera, fuera, fuera. Ya volvemos de nada que ver.